Buenas, soy Sintamar, que os presento un Free Room VS Twerking con Boditer Huelva. Somos un grupo pionero en dar clases de Twerking en Huelva y hemos constituido un grupo con seis chicas y tenemos nuestras clases en la Academia Dance Life Studios, así que os esperamos allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!